yo me considero un afortunado soy soy bombero entonces tengo la suerte y yo y todos los compañeros de tener momentos de encrucijada todos los días que trabajamos no si es un trabajo si es remunerado pero hace falta tener una pasta especial para saber entender qué pones a los demás antes que a ti mismo entonces es una suerte